Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo dolazo se nos viene y es que la selección de Japón se enfrenta a los Estados Unidos en la final del clásico mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de Japón vencerá a Estados Unidos Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos duelazos del clásico mundial de béisbol no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete y ve dejando tu buen like en este video Y bueno cracks, tremendo dolazo se nos viene Y es que la selección de Estados Unidos se enfrenta a la selección de Japón en la final del clásico mundial de béisbol Cracks, este duelazo se va a disputar el día de hoy y dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México En bastante buen horario Amigos, por un lado tenemos a la selección local La novena estadounidense, como recordaremos, viene de eliminar en las semifinales a la selección de Cuba Así es amigos, la selección de Estados Unidos en los cuartos de final eliminó a Venezuela Y también a la selección de Cuba en las semifinales Cracks, cabe destacar que la selección de México fue la única selección que logró vencer a los Estados Unidos Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Japón Los niponeses, como recordaremos, en los cuartos de final eliminaron fácilmente a la selección de Italia Y en las semifinales, como ya lo sabemos, eliminaron de último minuto a la selección de México Ganándoles 6 carreras a 5 Y bueno amigos, la final del clásico mundial de béisbol entre los Estados Unidos y la selección de Japón La podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, esta final la podrán seguir por el canal de Imagen TV Que viene siendo el canal 3.1 de Televisión Abierta Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 5 de la tarde Amigos, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video